Oye, te refiero, es que hoy no puedo estar ahí. Ya sabéis que a estas horas os estoy trabajando en línea de estado en el cosmos, pero a partir del sábado estoy totalmente disponible para ello. Así que, díselo al curado. ¡Cállate, coño! Te creíamos que no iba a haber nadie tan petado, carajo. ¡Nos habéis reventado el repertorio! Vamos a ver, ¿usted a quién preferís? ¿A esta esperanza o a mí? ¡A mí! Aunque eso sí, aquí en el Falla de Famoseo estamos curados de espanto. Así que, si va a venir esa, no paséis a la chiquicota de cuarto. Con mi tatashín, traigo aquí, doce signos del zodiaco. Con mi tatashín, tatashín, discípulos de tres por cuatro. Con mi tatashín, tatashín, vengo para conquistarte, para cantarte, para cantarte, para abrazarte, para mimarte y para enamorarte. Sagitario con su flecha, que no para de apuntar, o no apunte para ese parco, para pasar semifinal. Aries, Tauro y Capricornio, que son buenos y no lo entiendo. Por eso seguramente le pusieron los dos buenos. Con mi tatashín, traigo aquí, doce signos del zodiaco. Con mi tatashín, tatashín, discípulos de tres por cuatro. Con mi tatashín, tatashín, vengo para conquistarte, para cantarte, para abrazarte, para mimarte y para enamorarte. Si te fijas en el del bongo, con toda la cara una pasa. Y cuando lo han maquillado, se ha creído acuario casas. Libra juega la pelota, y sabemos que es su hobby. Por eso precisamente, le llama por Libra y móvil. El veintidós, los dos patitos, el sesenta, la bajada, el quince, ¡La niña bonita! ¡Bibro! Oh, soltera te va a quedar, soltera te va a quedar, soltera te va a quedar. ¿Qué hay con esta cara? ¿Qué me quita el bírico? Tómate tú la vida con calma, tómate tú la vida con calma. No estés siempre pendiente al futuro, vive el día y que esperes mañana. Tiene el escorpio un veneno de comparsa, y con Paco y siempre está obsesionado. Pero Paco y tiene la púa música, ella quisiera que aguijón pa' punteao. Están los pisis y los emili fregados, son como el cali y el sudiera, son clavao. Si te preguntan por qué están los dos callao. Somos catorce y nos está viendo jurao, y si cantamos, estamos esclavificao. Tómate tú la vida con calma, tómate tú la vida con calma. Tiene siempre pendiente al futuro, vive el día y que esperes mañana. Yo soy Leo y soy el rey de la selva, no como carne pero me encanta la verba. Y de soviaco yo soy el mando. ¡Eh, quieto, quieto, quieto! Te llevo un rato y arriba, y de mí no me he dicho nada. Al final se me va la boca. De ti no hemos dicho nada, porque el alcance de la chirigota. Y no ha dicho la luna, que disfrutes del paisaje. De una noche en la Alameda, bajo su manto de estrella, en la guitarra de equipaje. Y a Leticia Sabaté, no se dé por la aludida, que al final la vida depende. De los ojos con que se mira, de los ojos con que se mira. Tómate tú la vida con calma, tómate tú la vida con calma. Desde siempre pendiente al futuro, nivel día y que esperes mañana. Tómate tú la vida con calma, tómate tú la vida con calma. Desde siempre pendiente al futuro, tómate tú la vida con calma. ¡Oh, vamos! ¡Gracias!